Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Se están batiendo récords dentro de la carrera del coche eléctrico y en este caso con respecto a la carga, la carga ultra rápida, tiempos de carga impresionantes. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche Bueno, pues dentro del coche eléctrico tenemos esos pros y tenemos esos contras. Y dentro de esos contras, desde luego lo que mucha gente no pasa por alto es el hecho de que si ya teníamos un coche que era el de combustión y que podíamos llenar un depósito en minutos, muy pocos minutos, pues claro, el hecho de que cargar un coche, una batería de un coche eléctrico requiera horas, eso es imperdonable. Pero hasta el punto de que ya lo saben los fabricantes, ya lo sabe el mercado y por lo tanto eso se está resolviendo a pasos agigantados además. Hasta el punto de que tenemos hoy, han presentado hace tan solo un par de días, un supercargador que bate récord absoluto de carga. Es cierto que las baterías actuales sí están batiendo récords y en esos récords sí están dando el servicio que se merece el coche eléctrico, el servicio que está demandando, porque desde luego para tener esa carga ultra rápida, que sea capaz de equipararse a lo que es llenar un depósito, hace falta dos cosas y es una batería capaz y un cargador capaz. Las baterías, ya estamos viendo aquí cómo están presentando un sinfín de baterías que desde luego ya están dando la talla en cargas ultra rápidas también. Luego entonces digamos que por ahí los fabricantes ya se están poniendo al día. Pues podríamos empezar por el supercharger de Tesla, que si hace no mucho era lo más que se despachaba en un supercargador, pues digamos que nos está ofreciendo, nos está regalando la potencia de 350 kilovatios. Por supuesto, cuando hablamos de kilovatios en la carga de un cargador o un supercargador, estamos hablando de pico porque a partir de ahí, a medida que más se calienta, más va cayendo esa potencia. De hecho, recordemos hace unos programas cómo hablábamos de ese truquito que se habían aprendido los usuarios de arrollar una toalla, lo que sería la manguera de ese cargador para refrigerarla y tal. Bueno, vale, pues tenemos supercargador de Tesla con 350 kilovatios. De 350 subiríamos a 400, que es lo que nos regalaría precisamente el X-Pen de 400 kilovatios en la versión de 2022. Hace un par de años nos regaló esta versión, el X-Pen S4, con esta potencia de carga. En Europa tenemos alguno que otro, el ABV, el de Siemens también, Injetim o algo por el estilo. Y estos cargadores de 400 vatios que tenemos en Europa tampoco son una casualidad, porque no hay que olvidar que hay una normativa europea, que es la Fit for 55, que deberá estar operativa a final de 2025 y donde cada 60 kilómetros deberá haber cargadores de 400 kilovatios de potencia, acompañados por menos de uno de 150. De forma que, evidentemente, tenía que haber cargadores de 400 kilovatios. Pues si esto nos parece ya potencia, porque realmente lo es, un cargador de 400 kilovatios ya es un señor cargador, tenemos lo que hasta ahora batía el récord, que era el de NIO, la versión que presentó en 2023 con 640 kilovatios. Esto ya es tremendo, pero antes de que empecemos a dar palmas, tenemos que fijarnos ahora en lo que acaba de presentar el fabricante X-Pen, el modelo S5. Que nos entrega ni más ni menos que 800 amperios de intensidad por 1000 voltios de tensión, igual a 800 kilovatios. Señoras y señores, ¿cuánto es esto? Esto es lo suficiente como para una batería cogerla y meterle ahí carga a razón de un kilómetro por segundo. Un kilómetro por segundo, hemos dicho. Esto quiere decir que si tomamos 5 minutos, 60 segundos por minuto, por 5, 300. En 5 minutos tendremos carga para 300 kilómetros. Esto, señoras y señores, ya se va pareciendo a lo que es llenar un depósito de combustible. Aún así, el fabricante X-Pen también nos dice que no solamente bate récord lo que es en la carga, sino también en la información o el tiempo en el que arranca esa información. Quiere decirse que cuando llegamos y conectamos el cargador, comenzará a cargar a los 13 segundos. Realmente no sé si tardan mucho más los cargadores actuales, pero si se jacta el fabricante de estos, será que efectivamente está batiendo récord también en el tiempo de comienzo o lo que es lo mismo en la velocidad de la información. Bueno, pues tenemos entonces un cargador súper rápido que está batiendo récord absoluto y que esto suena parar, porque cada año viene uno nuevo. No hay que olvidar que en 2022 vino X-Pen con el S4, 400 kilovatios. 2023, 640 kilovatios, NIO. Y 2024 nos dicen que para tercer trimestre de 2024 lo tendremos ya, 800 kilovatios el S5. Con lo cual esto no tiene por qué parar aquí, ¿no? Esto desde luego sería bueno, sería bueno que muchas personas que van diciendo por ahí que el coche eléctrico es inviable. Y fíjate que sabes que yo no soy tampoco un defensor del coche eléctrico. Muchos me consideran casi de tractor del coche eléctrico. Y no es eso. Yo reconozco que es la tecnología definitiva, pero no en este momento. Será la definitiva cuando llegue a estar terminado. Para mi punto de vista, y los que me conocéis ya sabéis que pienso así, yo creo que el coche eléctrico aún no está terminado. Pero sin embargo vamos a reconocer que esas baterías ya van ganando en vida útil. Entonces tenemos personas que dicen que el coche eléctrico no puede funcionar debido a que esas baterías, si le metiéramos las cargas que hicieran falta para equiparar ese tiempo de carga con el tiempo de llenado de un depósito, entonces la batería reventaría. O sea, no tenemos batería para soportar eso. Y lo dicen personas que saben. Lo que pasa es que se están basando en baterías de tecnología antigua. En este momento, pues ya tenemos que ver que cualquier batería moderna te hace una vida útil de 5.000 ciclos, por ejemplo. Entonces sí es cierto que dando cargas ultra rápidas, dando trallazos, vamos a cortar la vida útil. Pero si tenemos una vida útil de 5.000 ciclos, pues déjala en 4.000. Pero nos está dando ya para mucho tiempo. Y si tenemos en cuenta que cada carga nos va a dar más autonomía, pues tampoco habrá ni que cargar todos los días. Con lo cual, realmente ahora mismo cualquier batería ya nos llega para cubrir toda la vida del vehículo, incluso dando cargas ultra rápidas. Entonces, aunque yo no sea un defensor al 100% del coche eléctrico, o por lo menos del actual, considerando que aún no está terminado, pero sin embargo, yo pienso que sí será algún día la tecnología definitiva. Bueno, pues desde luego, con aspectos como el de hoy, claro que sí, claro que llegará a serlo. Y se habla muy poco del factor cargador, pero desde luego, motor, batería y cargador deben estar en sinergia, porque gracias a esto se consigue esa simbiosis donde el coche eléctrico realmente algún día llegará a dar la talla como tiene que hacerlo. Bueno, pues Xpeng, con todo esto, a día de hoy cuenta con 1.300 estaciones de carga ultra rápida. Bueno, pues pretende llegar a 10.000 estaciones en tan solo 2026. Con lo cual, si no te sonaba mucho el fabricante, aunque supongo que sí, pero en fin, en cuestión de cargadores, quizá menos, pues mira, aquí lo tenemos y batiendo récord en este momento. Xpeng S5, tercer trimestre de 2024. 800 kW de carga. 300 km en 5 minutos. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría un like para este precioso programa y decirte si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.